Usted como vendedor, ¿qué espera de este cierre de año aquí en Pérez en torno a la economía? Bueno, en realidad lo que son las ventas, pues ha estado un poco bajo, pero sí, 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 sale poco las ventas, pero esperemos que todo se arregle, se componga la situación, porque hay personas que tal vez no tienen recursos y entonces están viendo a ver qué hacen, qué piensan, en qué trabajo pueden hacer, pero pidemosle a Dios y a las personas que nos ayuden también. ¿Esperan un mejor cierre de año ustedes? Sí, esperamos un mejor cierre, porque sinceramente ha estado demasiado bajo, pero en realidad, como le digo, hay que esperar en la gente y apoyarnos unos a otros para seguir adelante. Bueno, por dicha, la parte nuestra, que es puntualmente la parte turística, ha habido un incremento, hay una tendencia a mejorar, ¿verdad? Entonces eso nos motiva, porque sí hemos tenido un par de años complicadísimos. ¿Esperan que en estos últimos dos meses aumente aún más? Sí, así es, así es, efectivamente. No, no mejora. ¿Por qué? Por la mala administración que hay en el gobierno, en el gobierno total, ¿verdad? Sí, diputación y presidente, estamos muy mal, ¿verdad? No hay nada que... Que haya... Que diga uno, va a haber una... Lo peor es que el presidente que tenemos, pues está hoy un sordo. Esperamos en Dios que eso sea así, que eso vaya mejorando, porque lo necesitamos. Yo pienso que sí, digamos, sí puede, pero el problema sería, digamos que, como decimos popularmente, el gobierno está apretando mucho el asunto ahí, y entonces la, digamos, la Cámara de Industrias, pues se está viendo presionada con ese... Esa cuestión, ya, y no sé si vendrá al cabo, pues yo pienso que viene al caso de que eso en realidad está... Va a joder mucho, porque hay muchas personas que en este momento no van a tener a mano para sacar eso. Hay personas que no tienen internet en la casa para más facilidad. Y ya, yo no sé, yo pienso que el gobierno debiera de no apretar tanto el asunto, porque el comercio se está viendo deteriorado. Y por más que quiera, digamos, el comercio poder levantar, yo creo que va a ser... Pues no le digo que no levante, pero es más duro, es más duro, porque al menos hay cualquier cantidad de personas que en estos momentos no se han vacunado.